Yo creo que el jugador del Madrid estaba entrenando por la mañana como cada día Mientras que a Abril le estaba espiando con cara de muy enamorada Y eso a Unai no le gustaba nada Mirad, ahí está el cerdo, es el payaso de ese del Madrid entrenando Encima sé que la comía, la mía como chuta Es que es malísimo el pavo, yo que sé que se le pide Yo soy mucho más bonita, no, pues después Te lo juro que le voy a hacer algo, es que le voy a romper la cabeza Ahora me doy Uy, es que chicos, como me gusta Es que me encanta, además que es bonísimo Pues yo estoy muy nerviosa, además que nunca lo he visto jugar a fútbol Y no sé, parece una cita romántica, no sé, no sé Voy a ir a hablar con ella, a ver si, pues no sé A lo mejor me siga jugar a fútbol, no sé Pero sobre todo que no se enteren ahí Porque es que siempre me fastidia todo Y no quiero que me fastidie esto Toma, así que vamos a ir, no sé, que estoy muy bien Yo sí, yo sí, yo sí ¡Me voy a ir! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? Bien, he visto que has venido a mi entreno Hombre, claro, te tenía que ver Hombre, aunque ya se acabó la temporada Hay que estar en forma y hay que ser el mejor igualmente Hombre, claro, bueno, tú no hace falta estar en forma Ya lo eres, no sé, estás muy bien ¿Quieres estar aquí adentro o qué? Bueno, vale, sí Venga, entra Hombre, ¿qué tal? Pues muy bien A ver, a mí la verdad que me hace falta unas clases de fútbol Porque yo no sé jugar ¿Quieres que te enseñe? Bueno, vale, venga Me pongo de defensa Ataca ¿Qué? Como que es aquí Ataca Calmate, tío Calmate, vale Yo quiero ver esto Yo quiero ver esto Sí, tío Ojo, ojo Mira los que están ahí jugando Uno Hola, hola Hola, chicos Ostras, ostras, ostras Ostras Eh, pero ¿qué haces esto aquí? No ¿Dónde te crees poner el balón? Aquí, tienes más malo Anda Uno contra uno ¡Vamos! ¡Tú! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La leche del pringao este me ha marcado Esto no puede ser, tío ¡Ojo! 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 ¡Vamos! 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 Te lo ha quitado, ¿eh, chaval? ¡No, que! Me ha robado, tío Me ha hecho trampa Tío, con lo tuyo no sé el fútbol Y ya está En el fútbol no me ganas ¡Vamos! 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 Ya estás mejor No sé Mira, Max está por aquí Hola, Max Mira, vale Ahora tengo un montón de cosas que hacer contigo Porque ahora yo quiero ir Pues, no sé Mira, te voy a enseñar la habitación Y te voy a hacer un... Un... Un house de toda la casa, ¿vale? ¡Ves! ¡No, coño, no! ¡No, rebenita! ¡No, rebenita! ¡No, rebenita! ¡No, rebenita! Tío, soy su equipo de mierda Tío, ¿tú te crees que tienes que pegar estas patadas al chaval? Pues sí, lo he lesionado ahora Pues no, porque le gusta abrir Ya vi que va un pedo, David Ahora se ha quedado sin el partido de esta semana Bueno, bueno, Ville, eh Tranquilo, eh Tranquilo, tampoco te metas con mi hermano Ah, vale Vas a dejar que he pegado, ¿no? Tranquilízate, a ver Que le habrá dado sin querer Pero tampoco te pongas así con mi hermano, ¿eh? Si está hecho, le ha empezado a pegar Tampoco te pongas así con mi hermano, he hecho Ya me voy con ellos Aquí os quedéis por nosotros Tira, tira para allá Vale, vale Yo quiero conocer todo Vale, mira Ahora vas a ver a los chicos también Y bueno, esperemos que un ahí no venga Y os voy a intentar separar Porque es que si no, un ahí te va a volver loco ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo he dicho, bro? No sabes quitar la pelota, tío Lo mío, lo mío es chutar, mira No sabes quitar la pelota, tío Lo mío es chutar, mira Pero qué chutar, mío es chutar, tío Definitivamente, un ahí es muy malo Robert, ayúdame, tío Hay que hacer algo para que Abril no esté con este pavo Ah, ¿ahora dices eso? A un ahí le gusta Abril 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 Bueno, ¿quieres que yo te intente ayudar? Sí, pues a ver Ari no nos puede ayudar Natalia, dudo muchísimo Guille, está en contra de nosotros Abril, complicado Franela, vive en su mundo ahora mismo Así que creo que la única que nos puede ayudar es Valeria Con lo cual, no hay, vamos a por Valeria ¡Corre, corre, corre! ¡Viva, viva, viva! ¿Qué haces? Estoy haciendo un just dance con el libro Un just dance con el libro Bueno, no hay, rápido Que cuanto más segundos pierdas, peor Ya tienes que ayudar a separar al jugador de Real Madrid con Abril Porque tú me ayudaste a descubrir Que se estaba hablando con el jugador de Real Madrid Así que no, no tienes que ayudar Efectivamente, Valeria Lo que muy útil pedimos es que vayas a ver Justamente con Abril Y con el chaval así Y después de obviamente descubrir Lo que están trabajando en el día Lo que pasa es que cada segundo Que empezamos ahora mismo A partir de esas cosas más Se van a desarrollar sus redacciones Van a acabar siendo novios Después se van a casar Van a tener hijos Y después a mí me van a explotar La bandita cabeza ¡Me cago la bandita leche! ¡Soy un bandito cerdo! No sé ni lo que digo ya Vale, vale, tranquilo, Arta Que no va a pasar nada de eso No es por eso, ¿vale? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Vale, me acabo de reesmonar Lo único que tienes que hacer es Entrar donde ellos ahora mismo estén Y ponerte Ay, mi jugador de Real Madrid Qué guapo Esto es oliva con él, oliva con él Y robar un beso No, no A ver, no hace falta que le robes un beso Pero lo que sí que te voy a pedir Es que sepas O intentes averiguar Qué intención es llevar con Abril, ¿vale? Si es de utilizar y tirar Si se está aprovechando de su forma Entonces, vamos en el siguiente Yo y Valeria vamos a entrar a la habitación Ahora mismo donde está Abril Yo me llevo a Abril Le pregunto qué intenciones tiene con ese chaval Y tú te quedas en la habitación Encerrada Ligando mientras que yo hago tiempo ¿Vale? ¿Qué apurentas? Tú nada, bro Tú vete por ahí, bro ¿Cómo sirves con esta misión? Valeria ¿Qué está pasando aquí? Nada ¿No huele un poco raro aquí? Un poco huele aquí Eh, chavales, calmaros que no pasa nada, eh Bueno, esto lo decidiré yo si no pasa nada Abril, tú te vienes conmigo, ¿vale? No, 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 no No te vamos a hablar de una cosa muy importante, ¿vale? Sí, sí, esas Rixitas ya me las conozco ¿Vale, chaval? Te estoy vigilando Te voy a matar Bueno, ¿y cómo te llamas? Me llamo Yuko Ah, vale Vamos a hablar de una cosa muy, pero que muy importante Me vas a hacer perder el tiempo con la data, por favor No, simplemente vamos a hablar de una cosa Lo único que os voy a decir es que antes de preguntarle lo que le voy a preguntar a Blin No olvides suscribiros al canal que es totalmente gratis Vamos a poner sus 50.000 pedazos de likes Y quiero a todo el mundo suscrito a por los 5 malditos millones Abril, ¿qué intenciones tienes con este chico? No sé, es mi amigo, pues me tendré que relacionar con gente también, no solo con chicas, ¿no? Mira, amiga, yo he tenido tu edad, Abril, que ya me conozco la de la amiga, ¿sabes? Bueno, básicamente quería hablar un poco contigo, porque claro, es que no nos conocemos de nada Entonces yo digo, bueno, pues vamos a hablar con Jock Bueno, ¿cómo te va en el cole? Bien Bueno, yo estudio poco porque soy jugador de fútbol y no me da el tiempo Que no te da tiempo a estudiar Claro ¿Qué intenciones tienes, Abril? Ninguna, porque quiero tener amigos, porque, pues a mí... Sí, sí, amigos, y estabas diciendo que es muy guapo, que no sé qué, no sé cuánto Y eso no se lo digo a mi amiga, ¿eh? Escúchame, porque pues eres guapo, la verdad, y me tratas súper bien, ya está Ay, ya abrí, ya abrí Natalia, 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 tío, escúchame, Natalia, ya, 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 eh, escúchame ¿Qué haces, tío? Me cago en la desespera aquí, quédate quieta Ya, escucha, tengo que contarte algo Me da igual, me da igual, me da igual ¿Qué te pasa? Ayer sale la nueva colección en harta moda de verano ¡Qué guapo! O, Abril, lo que quieres es poner celosa a Unai ¿What? Eh, no Sí No Te he cazado, Abril Tú estás enamoradita de Unai Pero traes a este chico que le puede hacer competencia porque Unai es el mejor de España en motos Y este chaval, pues, es el mejor de España marcando goles Porque yo lo he visto, ¿vale? He visto las estadísticas y son una locura Es buenísimo, es increíble Es el mejor ¿Y qué te parece, Abril? Pues me parece una buena chica, muy guapa y muy maja Ah, muy guapa Sí ¿Qué pasa? No, nada, nada Pues por eso mismo lo traigo a casa porque es el mejor y porque es más guapo que Unai y ya está Si tú quieres intentar que yo esté con Unai, no lo vas a conseguir porque Unai a mí no me atrae y punto, ya está Ay, 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 ay A este paso, Abril, despego mis superalas y me voy volando Hacia tu imaginación Porque lo que me estás diciendo es falso Ay, falso Falso Porque yo obviamente, Abril, sé Tú lo que quieres es que este chico sea tu novio No ¡Aparta, aparta! Oh, qué guapo, tío, de color rojo, mi color favorito Me lo voy a poner todo el maldito verano, sí Y si no, también hay de color rojo, no sé, está súper guapo Y azul Y azul Y las toallas que ya sabes que están desde año pasado también, pero que son increíbles y Y las hemos vuelto a poner Y las hemos vuelto a poner ¡Aparta! En la primera semana van a ver unos packs que os va a salir todo un poquito más barato Así que corred y decídselo a vuestros padres para poder conseguir el mejor pack de este verano Este verano va a ser máximo Bueno, no pasa nada Tú eres futbolista, ¿no? Del Madrid, supongo Claro Vale Pues no sé, hay que decirte que es que me pareces muy guapo Tranquila, pero a mí me gusta el Abril, ¿eh? ¿Cómo que te gusta el Abril? Pues sí Bueno, no pasa nada Tú la puedes dejar y te puedes venir conmigo Pues no ¿Pero qué no? No, solamente estoy para el Abril ¿Qué solo estás para el Abril? Sí, es que vengo desde Madrid para ver solamente al Abril Cosa que vienes desde Madrid solo para ver a Abril Pero vamos, vamos ¿Tú estás loco o qué te pasa por la cabeza? Nos acabamos de conocer y ya me estáis diciendo que has venido desde Madrid solo para conocer a Abril Y es que encima que te gusta y todo eso A mí esto ya me parece un nivel extremo Sí, pero también he venido porque he tenido un partido contra el Barça Y pues también era para visitar Ah, bueno, entonces no has venido solo para conocer a Abril También has venido porque tienes un partido Entonces eso ya es diferente Sí Eh, no Sí ¿Que no, Arda? Sí, que ya lo sé, Abril, que no hace falta que me lo ocultes Pero que no, Abril, que no te oculto nada No, déjame en paz Que ya lo sé, Abril, que ya lo sé No, no te estoy ocultando nada No, no puedes saber nada porque como yo no te he dicho nada Abril, que eres el novio del jugador del Madrid Abril, que eres el novio del jugador del Madrid Mira, Arda, a ti lo que te pasa es que quieres que ella esté con la y no lo voy a estar, ¿vale? ¿A dónde vas? ¿Abril? ¿Abril? ¿Qué desired? ¿Lo estabas hablando, Abril? No, no tienes que ir hablando, brinquito Y a todo esto, Natalia Tú que eres la reina del chir Me veo que no te enteras mucho de las cosas Claro que no, pero ¿qué dices? No te enteras porque no sabes lo que está pasando en el campo de fútbol Por ahora, no Pues que el maldito Unai le ha pegado una patada al jugador del Real Madrid ¿Qué jugador del Madrid? Vaya reina del chisme, tío, te tengo de contar yo todo Pues mira a este chico de aquí Mira, este de aquí, este Santo, jugador del Real Madrid Madre de Dios del Señor Si fuera una niña me iría con él, me casaría con él Además es el jugador de fútbol del Madrid Es famosillo, es cuqui Juega a deportes, está bien de físico Y es muy cuqui Y es guapo Y la cosa es que lleva bastante tiempo hablándose con Abril Y una se ha puesto como celoso Y ha ido al campo de fútbol que están jugando Y estos juntos Y la ha pegado así unas patadas en la mierda que le ha hecho daño Entre patada y patada Y hay remordimiento ¿Remordimiento? No lo sé, cállate, Guille Bueno, que no me gusta que esté tan celoso Me tienes que ayudar ¿Me voy a tener que volver a encargar de todo? Sí, tío, sí, esa es mi ayuda Así, ¿cuál te va a ayudar? La sole, así que te vas Venga, búsquete a otra Está loca, tío, yo me voy ya aquí, tío ¿Tú te crees? Bueno, pues nada ¿Pero cómo que qué hago? ¿Qué? ¿No puedo? No, no puedo Es lo que voy a poner a Abril Pues sí, pone a Abril, claro Pues yo no sé los nombres Yo no sé los nombres No, no, mucho más que tú Bueno, pero ahora no lo estábamos conociendo Lo que pasa es que has entrado tú, maravillosa Abril Y no lo has interrumpido ¿Y para qué no tienes que conocer? ¿Lo lo sigo yo? Bueno, porque si va a estar aquí en casa Lo normal es que yo lo conozco un poco, ¿no? Pues no, ahora mismo no te va a conocer Porque ahora va a estar conmigo Me va a estar conociendo a Abril Claro, no es de Abril, es tuyo solo, ¿no? Pero que Abril, que estaba ligando conmigo ¿Y tú qué estás ligando con él? O sea, ¿quién te crees? Pero que no estaba ligando con él, Abril ¿Cómo te detrás en la cabeza? No lo entiendo ¿Te crees así? No, 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 no No, no, no No, no, no Pues ¿sabes qué? Mira, lo conozco muchísimo más a Abril Porque sé que tú eres una tonta y una falsa, ¿vale? Así que te vas a ir Pero no, 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 no 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 No, no Y pasa que ha maldietamente pasado en esa habitación ¡Curta! Vale, pues básicamente que yo he intentado así sacar temas Me ha dicho que no estudia, ¿vale? Que no estudia, me cago en una dieta leche ¡Fuera, voy a estudiar! Sí, porque dice que entre los entrenos y todo eso que no estudia Que me cago en la leche, tío Si no funciona, lo ha dicho tú Tengo que intentar quitarle son dos Y es que ahora te lo juro Cuando vayan ahí arriba al capo Es que le voy a reventar una pierna Te lo juro, le voy a romper una pierna La voy a partir en cuatro trozos Hostia, lo juro, le voy a venir así por detrás Seguro que está ahí entrenando, haciéndose el chulo Le voy a decir ¡Bim! Patalón en la rodilla Bueno, y me ha dicho que se llama Juk Y bueno, intentaba así ligar con él Pero como que él no me dejaba que se apartaba todo el rato Y me decía que no, que le gustaba Abril O sea, que vamos, que ese chaval está enchichadísimo y enamoradísimo de Abril Básicamente, yo no puedo hacer nada, harta, no sé qué hacer Suscribiros al canal Más Unusual porque aquí se está guiando Pero muy parda, tío Pero muy parda es muy parda Yo también hablo con Abril y la verdad es que, o sea, ya ha entrado a la habitación Se ha puesto súper celosa Es decir, que le gusta el chaval al 100% Pues sí, la verdad, la verdad es que tiene toda la pinta de que Abril está súper colada por él Y harta, yo creo que no vamos a poder hacer nada Porque es que se ven los dos que están súper juntos Además, él me ha dicho que solo ha venido aquí para ver a Abril Desde Madrid O sea, ha venido muy lejos La única solución Momento crítico Voy a preguntarle a Natalia, ¿vale? Suerte Me cago en la leche Te la voy a partir Te vas a quedar en el suelo Semana ya no juega Ahí, un partido menos Y a ver si son más, más, más Creo que juega dos por semana No sé cuánto juega Juega en Madrid Yo no sé cómo se puede jugar en Madrid Yo creo que pago un montón Pero bueno, que ahora le hago así ¡BEM! Y le parto la rodilla ¡HOMBRE! Sergio, escúchame, te voy a preguntar una cosa Ahora, de verdad Yo y Valeria lo estamos viendo crudo O sea, vemos clarísimo que Abril se está enamorando demasiado ¿Tú has conocido al chaval? Sí Me ha caído tupe de bien ¡Ah, que te ha caído tupe de bien encima! Sí, te lo juro Pues a mí me cae fatal ¿Qué? Porque es mala persona Seguro que le hiciera hacer daño Porque es un futbolista No creo que le haga daño Encima está fuerte ¡HOMBRE! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me hables, no me hables ¿Qué haces? Que no estamos en un probador del maldito Bershaw No me hables, has preferido ocultármelo del jugador Del pandilla antes de decirlo No, a ver, que eso te iba a preguntar Es que se está empezando a liar Natalia Que madre mía, del amor hermoso, ¿sabes? Entonces yo, pues como un buen novio A su novia, le vengo a pedir Una humilde y barata Opinión, eso es que no me cobré mucho, la verdad ¿Opinión de qué? Bueno, y es que Natalia, no sé qué hacer, en plan rollo Abril, yo creo que se está enamorando de este chico Para poner celos a Unai, Unai que tampoco Hace nada, no sé, no entiendo nada De verdad, a ver, yo, mi consejo Como mujeres, que la dejara con el jugador ¿Tú sabes lo que haces tener Alguien en la familia de jugador? Natalia, que no hay nada de familia Si no, van a acabar mal, entonces, ¿sabes? ¿Algo o no? ¿Yo? ¿Qué voy a saber? ¡Si no me lo contáis! Bueno, chavales, las cosas se están poniendo Más complicadas que nunca Aunque, tengo una idea Al final, yo y Guille más o menos hicimos las paces Y solo queríamos espiar a Abril y a Juk Vale, vente, Kiki, vente, vente, vente Claro que vengo, tío Vale, ¿estarán aquí los dos o qué? No sé, espero que no Están ahí Abril y el chaval este, el yuki O como se llame ¡Entrenando! Bueno, claro, si el jugador profesional Debería entrenar un montón Están ahí jugando a tope Qué feliz se le ve a Abril, ¿eh? Con la tontería está aprendiendo fútbol a Abril, ¿eh? No, no, qué feliz se le ve a Abril con este chico Y hacía un montón de tiempo que no la veía así Como una y le revienta la pierna a Juk Se ha borrado Y no sé por qué Era justamente este, el clip número 13 Pero cuando entro, fijaros No se reproduce Pero una y le pegó un castañazo a Juk De locos Y Guille rápidamente se llevó a Juk Y a Abril al hospital directos Así que nada, chicos A veces pasan estas cosas Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Espero que os haya encantado Darle un pedazo de like Suscribiros al canal Yo soy Arte Y que me siempre digo Vive al máximo Máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal